¿Quién decide quién clasifica entre King o es King? Vamos King Kong Vamos a clasificar, guacho Lo entiendo yo, a él y a él Se está creando simpatía No, sí, perdona Falta este y la final, bro Un beat, un beat Dame tú la verga, ya estoy re cansado Que me cade el novemo, vieja Dale, boludo ¿Quién dirá el beat? ¿Estás firmando? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Va! ¡Va! ¡Creando cultura! ¡Creando cultura! ¡Va! 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 Vos sabés que acá Siempre está intento Vengo con la rima que alto Que lo demuestro Sí, creando la cultura Por eso yo vengo Y creo estos eventos ¡Oh, yeah! Así es la cosa, va Vos sabés, hermanito Que hoy no clasifica Así que Te toca contra King Con Indiana y Clan Así que vos Tómatela ¿Qué puede pasar, hermanito? Si Ni siquiera Sabes hablar Creas palabras Que nada que ver Te hago tu nave No se puede mover ¡Va! 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 Ahora no amenaza A mí me está buscando la NASA Ya te dije antes Mi nave no funciona Te hice la segunda Pa' ahí está tu casa Entonces me parece carburo Porque Alex y la hora Este acote yo le largo En realidad Yo vengo y te embargo Yo me voy Vení, vení acá Parate y vos Hacete cargo ¡Va! 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 No puedo desconectar En realidad Ahora te va Entonces me parece Yo tengo lo necesario Creando cultura Yo creo este vocabulario Así que vas Es notario No soy un sicario Tengo rima En realidad Yo represento Bien de barrio Entonces me parece Ahora yo lo narro Creo cultura Yo también hago vento Y me lleno todo de barrio ¡Va! 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 Se perdieron de esta línea recta Y yo le digo Tus ideas no son concretas Ey, si tenés una cosa que decirme Decímela Como hombre, ¿no? Tirando free Tirando indie ¡Va! ¿Qué te fuiste? ¡Va! Creando cultura Creo que yo estoy creando A una criatura Y el quincón como siempre Creando gordura ¡Va! 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 Como siempre tengo las escrituras Ey, vos te estás ferdiando En un estado crítico Y yo ayudando Como los egipcios Y vos te fuiste sin sacrificio Ey, gordo en la plaza Hace un edificio Un orificio Ey, yo Concentrate ¡Va! 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 Y yo sé demostrar en realidad como se hace Borditos no son los capaces El desenlace Creando eventos Callate y que se lo roba hasta Labxel ¡Oh! ¡Shit! ¡Wow! Eso se vi, y no entendés como el rap yo conseguí El que se llama Marciano nunca me vi Y cuando le vi la cara y recién cuenta me vi No sé cómo sos, pero si entendés que no sos precoz A la hora vos te tragas todo Y creo que de tanta hambre también te tragaste la voz Te quedaste sin cuerdas, como con cuerdas Vos sí estás, pero como te digo que no sos un perro Tiene poca batería, tiene poca batería Barriar con negro, yo creo cultura Vos crear desnutrición severa en tu cerebro Si no vas a ir, no puedes ni fluir Es que ya saliste, ahora vamos a competir Porque en realidad, esta es la gran verdad Sales el mocho y nosotras arreglamos cosas de verdad Sí, acá te partes Lo que pasa es que de nuevo yo vengo a mostrar mi arte Y vengo para coparte Antes de decir la cosa, primero informate Yo no te la robé Es que dijo, toma la concha, hacete cargo Y por eso yo te sacas estos mochos de la cultura Me hago cargo Porque eres de capote O decir que te busca la NASA La NASA ¿No eres una mujer que te escapaste de su casa? O decir que sos un marciano y estás en otro planeta Ahí te busca Ete Y vos querés Ete ¡Vamos! 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 Tu habilidad nada a cuernear O que te cornees Lo que pasa que vengo King Kong Para este estropeo Todo eso no tengo la vida Y vos sabes que yo tengo mi skill Anda romp Cuidando tu cona que te va a partir La final es tensión Como una grande acá Bueno no perdiste Como viste como progresé Y de vuelta a raza con tus cráneos Como una grande acá Y de vuelta a raza con tus cráneos Lo que pasa que tengo el gesto Para mi final que vengo Senta fuerte que te conforme Todos los huevos Y de rap Vengo con tus cráneos Te invito cualquier cosa Te invito cualquier cosa Por meter a terceros Te voy a tener que meter un gancho Porque solamente contra este MC Yo me avalancho Yo tengo habilidad nata que es rapear Y voto a Billy Nat Nat Es una competencia de pancho Yo tengo rima en realidad Te digo vengo y te bendiste Pero en realidad tu neurona no funciona Te dejaría ganar Pero todavía tengo dignidad de persona No 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 puede evolucionar Porque mi habilidad gata Es solamente dejarle sin comida a esta rata Dale que te empujen ahora Dale Toca empujada L Dejen de saltar pedazo manga de gato Solamente te digo que con esta rima te arrebato Dije que mi habilidad gata es rapear Y tu habilidad principal es habilidad en los platos Solamente ya te vas Y mi habilidad en los platos solamente hace el scratch Porque en realidad te dicen tus manos de rebana Y tu habilidad es sacar al scratch la Tatiana ¿Cómo te vas a ver? Pero en realidad te digo que ahora te la pico Voy a sacar al scratch la Tatiana Porque me dijeron que la Tatiana cocina muy rico Y en realidad te voy a arrasar Pasa la fe Toda vez que vengo con la rima siempre a arrasar No me robo a nadie Yo sé cocinar Me puedo cocinar solo Y no solamente te cocina los trolos Y nunca lo sabes, a ti vengo y tengo siempre esa clave Con la rima me envero, la metes a Tati y a Dimit Y después cometo terceros Y te quedas de nada, me parece que te rompé la nada Pero acá con la rima, acá para, la metes en la salida a tu cara Y así hace cada vez que te me la chupo Vengo con la rima y todo viste, vengo y con la perra que le chupan ¡Replica! 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 ¡Te he ganado Kiko! ¡Te he ganado Kiko! ¡Te he ganado Kiko! ¡Vaya! ¡Me puede estar en los ángeles! ¡Eso es un toco! ¡Eso es un toco! ¡No tengo más batería! ¡Le cocina el toco!